diferentes perfiles que tenemos, que contamos con un economista, con alguien que representa el mundo de la empresa, con alguien que representa desde luego el mundo de la publicidad y con alguien de la economía, así que creo que vamos a poder ver desde varios puntos de vista de la economía. Me gustaría invitar a esta mesa a Elisabeth Callero, consejera de Concost Plastic y presidenta de la EWMD. Elisabeth Calle, director general en el círculo de Economía, Dalmau Codina, presidente y editor del Grupo El Vigía, y Carlos Ugaray, fundador y socio de Shacket. Y que plantea la ética hacker como una contraposición a la ética, vamos a llamarla, judeo-calvinista del trabajo, ¿no? Entender el trabajo como algo que te realiza y te hace feliz, y entender la motivación para hacer las cosas bien como la satisfacción que te da ver las bien hechas. Frente a la ética más convencional, más calvinista, ¿no? De entender el trabajo como un sacrificio que es duro y que ese sacrificio luego lo ofreces a Dios, o la ética más liberal o más capitalista de entender el trabajo como una manera de, bueno, de ganar dinero y de enriquecerte, pues entender el trabajo como algo que te realiza y que quieres hacer bien con la satisfacción que te da ver lo bien hecho, con la satisfacción de hacerlo bien. Y estoy convencido de que esta ética, esta forma de pensar, que con el tiempo que estamos viviendo, sobra particular relevancia. ...como conocimiento, capacidades profesionales, es malo. Pero hay un trabajo importante que hasta ahora que ha estado un poco desatendida, para mí son las habilidades personales, después de los muchísimos conocimientos profesionales del tema, pero si no tienes habilidades personales para saberlo, es muy complicado que a mí lo compre y que por lo tanto, y que por lo tanto se ha ayudado a buscarlo. Y es tan confundido que el restaurante le va muy bien, y entonces un día el restaurante crece y se pone de gerente del restaurante, entonces era un buen cocinero, pero no era un buen gerente, ¿no? Entonces hay un talento que es potenciar el talento de los demás, gestionarlo, crear la cultura, el ambiente, la organización para que el talento de los otros no lo incluya, pero si no lo tienes, pues pues funcione, y eso es un talento de el turismo, que lo podemos llamar talento, organización, liderazgo, dirección, hay 250 hombres, pero es la capacidad de hacer que los otros desarrollen su talento, eso es un talento infinito. Después sobre lo de los simios y los junios, yo creo que es anacrónico, a mí me parece que hay gente, ¿no? La distinción entre junios y sí, hablaría entre la gente que ya está consagrada y la gente que va a consagrarse, ¿no? La gente que ya consagrada, tenga la edad que tenga, puede tener 25 años, o 55, o 60, o la gente que está por consagrarse, que puede tener 25 o 60. Y claro, al final, cuando tú estás intentando crear un equipo, pues intentas hacer un mix entre el talento consagrado, que es el más costoso, porque el talento consagrado se sabe a sí mismo consagrado, y por tanto, pues es más costoso. Y el talento por consagrar, que ahí es donde tienes que tener, pues la intuición o la capacidad de visión, y también la tolerancia a tu propio rol, porque en el último caso con todo, de decir, mira, a mí me parece que este equipo o estas personas van a consagrarse, tienen talento para consagrarse, y haces un equipo que es una mezcla entre talento consagrado y talento consagrado, pero no es una mezcla de gente de más de 40 y menos de 40, porque, poníamos el ejemplo hace un rato, ese caso del actor que tiene 60 años y le dan el premio al actor revelación de ese año, y el tipo lleva 40 años trabajando, pero ese año se consagró. Yo creo que la intuición se está en, por consagrar y consagrar. Si seguimos en el área publicitaria, en el que vamos a hacer, yo creo que las magas han hablado de tecnología, y han hablado sin duda de los bloggers, y han hablado sin duda de este modelo participativo que existe ahora en los medios, a mí me gustaría que pudiéramos pensar, porque yo creo que hay un talento que hasta ahora no había, hasta ahora la comunicación se posicionaba desde un lado hacia los consumidores, y yo creo que había un talento en la comunicación de los consumidores. ¿Cómo se integra, a partir de ahora en la ecuación, esa gestión del talento que tenemos ahí, que formamos, que elaboramos todos los días todos los consumidores? Primero, me gustaría decir que yo creo que los medios tradicionales hemos pecado durante estos últimos años de prepotencia, no sé exactamente lo que yo, no querría ofenderme en primer lugar a mí mismo, sino a las personas del público que podrán estar me escuchando. Es decir, yo creo que hemos pecado de prepotencia, que me permitirán la expresión, porque nos hemos despreocupado, nos ha parecido que no tenía que ver con nuestro negocio ni con el futuro de nuestro negocio. Toda esa, durante un tiempo, incidiente aplicación de nuevas tecnologías, a través fundamentalmente de internet, que nos han descubierto nuevas formas de comunicar, y que durante un tiempo, además, han seguido, digamos, el mismo modelo, digamos, que los medios tradicionales. Es decir, eran, en un primer momento la gente ha sido receptora pasiva, digamos, de las comunicaciones, que le venían dadas, digamos, por una serie de emprendedores, de gente con mucha iniciativa, digamos, que empezó a utilizar el medio internet como un medio nuevo, como un canal alternativo a los existentes para comunicar cosas, ¿no? Ahora, lo preocupante para los medios tradicionales, en mi opinión, es que ya estamos en un paso más adelante. La gente que está liderando esta comunicación desde internet ha conseguido que gente absolutamente normal, pero que, de alguna manera, quiere dejar de formar parte de ese público pasivo receptor de mensajes, donde la iniciativa, utilizando las facilidades que delican las nuevas tecnologías, en particular internet, se erigen en sus propios comunicadores. De tal manera que yo creo que quienes están marcando la línea de lo que va a ser moda en el futuro, es esa agrupación de líderes naturales que se suman, digamos, a las opiniones de cientos de miles de personas que están utilizando ya internet como un canal de comunicación, como el mejor canal de comunicación, y el que no tiene límites, además. Y en el que, además, puedes decir prácticamente lo que quieras sin tener que arrepanzarte, porque hasta hoy se mueve en el anonimato. Eso le da a la gente una tranquilidad, y es una fórmula también de rescatar talento, o de hacer aflorar talento, porque le da más posibilidades a las personas de comunicar aquello que piensan, que no les exige estar en organizaciones estructuradas, ni ocupar puestos de niveles intermedios, de dirección o de niveles de operarios. Por tanto, yo creo que estamos ante una auténtica revolución en la forma de utilizar los medios y, sobre todo, en cómo la gente, de alguna manera, está traspasando la frontera de ser siempre receptor pasivo de los mensajes que mandan otros para convertirse en los propios protagonistas de los mensajes. En generadores de opinión. En generadores médicos en sí mismos. Exactamente. En cierta manera. ¿Puedo preguntarte cómo ves esta gestión? Lo que has dado ahora mismo como empresaria y como talento líder al final que hay, y por la situación, además, de las empresas de no sobrecargarse en grupos internos. ¿Crees en el modelo que algunos dicen de colaboradores externos no incluyendo el propios equipos que al final te aporten esa visión o ese talento a las empresas? ¿O crees que tenemos que seguir el modelo clásico de equipos dentro de las compañías para aportar valor? Depende del sector, depende del momento de comunicación. Es complicado. Lo que sí tengo claro es que uno de los talentos que tienen que tener los directivos, se han dado tratamientos de marketing, que tomen decisiones. En este caso, yo pienso que deben ser los directores generales, que son los últimos que son a robar sobre campañas, que tengan ciertos años conocimientos de lo que están a robar, porque es que las consecuencias, con sentido común, de según qué campañas pueden ser maravillosas o bien nefastas. Yo estoy tremendamente convocionada por una comunicación que escuché a esa pasada en la radio y iba a trabajar a la fábrica y a una multinacional del sector de los seguros y decía algo así como, cuesta menos adquirir este seguro que divorciarse usted de su mujer. Claro, me siento yo como mujer, como me sentí en ese momento y la verdad pensé, caray, ¿quién ha sido el creativo que la ha creado? ¿Quién ha sido la agencia de felicidad que ha tenido el valor por medio de una cosa de proponerla? ¿Quién ha sido, sin comentarlos, el aprobador de la empresa? Y me pareció tan, tan fuerte que estoy sedentable como será. Por esto, quería venir aquí con un discurso de que vamos a ver, echemos un poquito, tengamos un poquito de respeto por las diferencias, porque yo lo que como doctor ministra le diría al anunciante que aprobó esa campaña, señores, ¿cuántos clientes o clientas han dejado usted de vender por haber sacado esa campaña del mercado? Yo quería decir una cosa por animar un poco y sentir un poco el arroz. Sí, porque si no, no. No, o sea, yo en el fondo pienso que todo cambia, pero para seguir igual, porque es verdad que desde un punto de vista material, pues lo que antes era una firma en un periódico, un columnista, pues ahora puede ser un blogger, puede ser alguien que no necesita toda la pompa de ser un columnista en un periódico de papel para convertirse en un líder de opinión. Pero sigue necesitando lo que necesitaba el columnista, que es la credibilidad. Y la credibilidad no se la da ser un blogger, se la da la gente. Eso es como cuando viene alguien a la agencia que nos dice, queremos hacer un vídeo viral. A ver, los vídeos no se hacen virales, los hacen virales la gente. O sea, yo hago un vídeo, lo mejor que sé, y a veces me sale bien, y entonces la gente lo hace viral. Pero yo no le doy al botón, le compro el vídeo viral y sale un vídeo viral. Entonces, esto, de alguna manera la formación de opinión o los generadores de Piñán son gente que, es verdad que lo material cambia, porque antes es un columnista que además publicó ocho novelas, o cuatro tratados, y hizo un doctorado, y es verdad que fue presidente de una gran compañía, y todo eso ahora puede ser reemplazado desde un punto de vista formado, material, por alguien que en realidad igual nadie conoce, nadie sabe en qué país vive, y aunque se llame Manolo, pues igual es una chica. Pero eso no quita que sigue necesitando lo mismo que necesitaba el columnista, que es la alegría, porque hemos vivido una etapa que yo creo que ya pasó, la verdad, en la cual cualquiera de internet decía cualquier cosa, y se supone que la gente le creía. Pero porque los que recibíamos ese mensaje, tendemos a creerle a todo aquello que esté editado. La edición, cuando un texto está editado, por el solo hecho de estar editado, tiene credibilidad. Pero eso es, en mi opinión, un vicio del pasado. Un vicio de cuando que algo fuese editado era costoso. El momento en que editar algo no es costoso, ni es difícil, la credibilidad de lo editado, solo depende, no de estar editado, porque es un lío, pero en mi cabeza, por lo menos, la credibilidad no depende de ser editado, de estar editado, sino de que lo que diga tenga sentido y sea compartido con los demás. Entonces, por mucho blogger que seas, y por mucho no sé qué lo que diga, porque si después lo que diga son estupideces, no va a funcionar. O sea, la verdad no sirve para la verdad, porque la gente no te va a creer, por mucho que estés editado y por mucho que... Tiene que ver con conectar con la gente y con influir en lo que piensa, estoy hablando de la felicidad en este momento, con influir en lo que piensa respecto a algo, a una marca, a una persona, a una idea, a una religión, a lo que quieras. A mi me parece que eso, mientras sigamos entendiendo que nuestro negocio no son la rueda de la carreta, o sea, nuestro negocio no son los anuncios, sino es la conexión, no cambia. Y además, creo que no va a cambiar. O sea, cambia, si tú le crees que tu negocio, pues eso empieza a ser anuncios, entonces sí cambia. Pero si tú dices, hoy qué tengo que hacer para conectar con la gente, pues hoy tengo que hacer, tengo que entender cómo funciona esto que hablabais antes, que no tengo ninguna palabra brecha para esto, que es el crowdsourcing, ¿no? Que es la búsqueda en la masa de las respuestas que no encuentro dentro de mi... o que no encuentro porque quiero consultar porque no encuentro en el propio equipo. Bueno, pues en este momento estamos haciendo cosas de esas y, bueno, y se escriben muchos artículos y gachas. Pero si uno tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con meterte, con darle una patada en la cabeza a lo que te esté escuchando, decirle algo que a lo otro le interese y persuadirlo de que piense lo que tú quieres que piense, ¿eh? Que esta marca ha encontrado, claro, o que... No, si planteado como negocio y no tiene discusión, creo, con tu argumento. Perdóname. Yo lo planteaba más en términos, entre comillas, y ahora habrá gente que no está de verdad, democráticos, ¿no? Es decir, para mí internet es el nuevo instrumento, es aquel canal que no te exige prácticamente nada, que te da un acceso gratuito, que te permite opinar, que te permite contrastar con una cantidad inmensa de gente que no está acotada por una tirada, que no está, es decir, desde el punto de vista, digamos, del avance democrático que supone el poder disponer de un canal que permite a alguien, independientemente de su situación social, ámbito económico, geográfico, etcétera, tus deseos y tus necesidades permanentemente en la es la vocación de acomodarte, de seguir siendo feliz, en el contexto que sea. Y yo creo que si yo tuviera que pedirle algo a los reyes magos, bueno, ¿qué talento querrías tener más? Pues capacidad de adaptación. Creo que la capacidad de adaptación es lo más paradigioso que se puede encontrar en ese mundo. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se incentiva esa capacidad de adaptación dentro? Yo te voy a decir una cosa que, la crisis esta que todos sufrimos, tiene un componente, es una crisis absolutamente real, que es evidente, pero tiene un componente psicológico, ¿no? Tiene un componente sobre todo de ruptura de las expectativas, ¿no? De falta de confianza, de miedo, de... Y cuando una persona a nivel individual tiene un problema de ruptura de las expectativas, tiene un problema psicológico, va a un especialista, ¿no? A un psicólogo, a un psiquiatra, va a hablar directo de su padre, que piensa al serpino, ¿no? Y lo que hace el especialista, fundamentalmente, es nunca llegar, ¿no? O sea, un psicólogo nunca te dice, estás perfecto, no te pasa nada, volví a casa y no pasa nada. El psicólogo te dice, vamos a tratar de entender lo que pasa. Y te... y te transmite seguridad sobre que tú puedes superar, ¿no? Pero, sobre todo, comprender lo que pasa. Si el problema, en lugar de tenerlo una persona, lo tiene un conjunto de personas que se llama sociedad, este problema de ruptura de expectativas, la comunicación tiene un papel. Porque en la generación de expectativas, en la generación de confianza y en la capacidad de explicarnos a nosotros mismos lo que nos pasa y de transmitirnos seguridad sobre lo que somos capaces de superarlo, la comunicación juega un papel fundamental. Entonces, la comunicación, la comunicación en un sentido amplio, la publicidad, el periodismo, los contenidos, como lo queramos llamar, juega un papel fundamental. Los medios, por ejemplo, ¿no? Cuando... yo no digo que no hay que dar las noticias malas, ¿no? Pero al lado de las noticias malas se puede dar una noticia buena. Yo he visto en un periodismo nacional cómo se hablaba del hundimiento de un banco, no diré cuál, por no poner mal leña a fuego, el hundimiento de un banco que no se estaba hundiendo y que nunca se hundió después de eso, ¿no? Y que además es su principal cliente. Entonces, yo no entiendo nada. O sea, no entiendo cómo la comunicación no está aportando su contribución para que esta crisis sea mejor. Porque evidentemente hay mala noticia. Si no se trata de ocultarlo ni de vivir en un optimismo antropológico absurdo e idiota probablemente. No. Pero esta ruptura de expectativas, o sea, el señor que tiene un taxi, y que la vida le va más a una vez en vivir con su taxi, y que tiene previsto cambiar el coche, y que tiene el dinero para cambiar el coche, y que no tiene nada invertido ni en construcción ni en publicidad, por ejemplo, con la construcción, ni en la bolsa ni nada, y que está permanente de talandrea en el cerebro diciéndole que esto parece el fecho del mundo, y decide que casi mejor no va a comprar el coche cuando está... Ese señor que está produciendo un movimiento de crisis real, porque esa marca de coches venderá un coche menos, la agencia de publicidad le dará un anuncio menos, y el presidente de la agencia de publicidad que iba a coger ese taxi ya no lo puede coger porque tiene que ver. Claro, entonces dices, la comunicación, el talento, lo que estamos en esta sala, que podemos hacer algo, cada uno de lo que pueda, por ayudar a que la ruptura de expectativas, la ruptura del futuro, y esta especie de pesimismo anacrónico, perdón, pesimismo antropológico, que es mucho peor que el turismo antropológico, tenga acotarnos, ¿no? Y ojalá que contraten a publicitarios en todas partes para que ayuden a pensar cosas que puedan resolver problemas que no son necesariamente el anuncio. Bueno, se puede que hay que motivar, y yo creo que tenemos que darles un mensaje positivo, y desde el punto de vista económico y financiero... ...de cada mala noticia se puede poner una buena. Y segundo, insistir también en lo de, en términos de la publicidad, o en términos de publicitarios, y en términos del talento publicitario, yo creo que van a ser, o están siendo buenos tiempos para las vocaciones, ¿no? Creo que hay gente que trabaja de algo y gente que es algo. Y creo que en la comunicación comercial, en la publicidad, van a ser buenos tiempos para la gente que sea publicitaria, que viva esta profesión de una manera vocacional, como decía al principio de todo, donde la ética que exprime tenga que ver con la satisfacción que uno siente al hacer bien, pues, al hacer bien ese trabajo que antes decía que tiene que ver con conectar e influir en la gente. Y creo que son malos tiempos para las otras éticas, ¿no? Para las éticas que tienen que ver, sobre todo, bueno, con la búsqueda, si me deja la palabra, coniciosa de la riqueza, y de lo que para eso son malos tiempos. Y también es un... La vocación es un buen sitio donde resguardarse en estos tiempos, ¿no? Buscar la felicidad no en todo lo que vas a ganar, sino en lo que te vas a divertir haciendo, ¿no? Y para terminar, me copié... Hubo un explorador polar británico, que se llamó Hermes Shackleton, que existió el siglo pasado y que tiene que ver con el nombre de la agencia en la que trabajo, que cuando se imponía a hacer su mayor odisea, que tuvo que ver con un viaje impresionante a la Antártida, que no en ningún momento ni el lugar para encontrarlo, pero puso un artículo en el periódico, un artículo clasificado, muy pequeñito, está en internet, para buscar a su tripulación. Y el artículo decía algo así como... Se buscan... Se busca una tripulación, se buscan tripulantes, para un viaje peligroso. La paga será baja, viviremos amargura y frío, pasaremos muchos meses a oscuras, y habrá peligro constante. Pero, habrá honor y reconocimiento en el caso de que volvamos. Creo que puede pedirme esto en este momento. Muchas gracias. Me gustaría también cerrar con... Eso ya leía cuando preparaba esta mesa final de talentos, y cómo el talento puede ayudarnos a cambiar este ciclo en el que estamos. Leía una cita de Rupert Murdo, y yo creo que demuestra muy bien lo que tenemos en frente, las oportunidades que hay. Y Murdo decía... Probablemente todavía no hemos oído el nombre de la mayor compañía del mundo en el año 2020. Y probablemente es porque todavía no exista. Y es que es la primera vez que ocurre en esto. Así que aprovechemos la oportunidad. Y luego con el talento, hay grandes oportunidades, y sin duda... Muchas gracias a todos. Gracias.